¡Suscríbete al canal! A lo que se suma en esta transmisión, el cielo está oscureciendo y la jornada anuncia probabilidad de lluvias y chaparrones. Por el momento no ha caído ni una gota, pero es probable que tengamos una tarde pasada por agua. Sea como sea, ya vivimos, sentimos, disfrutamos la fiesta del fútbol bajo el agua. Recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Abre muy bien la defensa con este pase. Le pegó nomás. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! La juega profunda. Le va a pegar. Le pegó el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Qué golazo! ¿Y en qué momento? Último momento, último minuto. Esto puede ser una victoria histórica. Enorme panorama con gran ubicación para tomar ese rebote y mandarla adentro. Una confusión imperdonable en el área. Se reanuda el... Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Si el plan del Tecas, ¿eh? Le cedieron la pelota al rival y aprovecharon un contraataque letal para ponerse en ventaja. Balón largo hacia los delanteros. Y levanta la pelota. ¡Gol, gol, 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 gol! Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Esto está 2 a 0. Y por ahora no hay reacción del rival. Con el 1 a 0 en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Así va a ser difícil, muchachos. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Abre la defensa con un pase entre líneas. Lamentable. No querraron, por favor. Se lo notó muy ansioso. Pelotazo largo y al hueco. Allí va el cabezazo. Se la saca de encima. Fuera el silbato del juez. Esto se ha terminado. Señoras, señores. El reloj marca que es el final del partido. Los hinchas están agradecidos. El equipo se brindó. Jugó un fútbol de alto vuelo. Los hinchas se van gritando como yo. ¡Pero que viva el fútbol! ¿Qué te pareció a lo que acabamos de ver, la torre? El estupendo trabajo del arquero y la defensa permitió acabar el partido sin goles en contra.